El hombre sabe acá Si hoy día lo elenteaba al hombre en el mercado mayorista Con la bolsa dominical comprando de todo Ha venido hasta con dos sobrinos para que chorén Que hasta pedo pideos Entonces arrancamos, estamos listos Arrancamos con la chola Sí, con la chola Jesús Arranca Jesús Feliz te recibe el año Las aves van sollozando Las aves van sollozando Levántate y ve el horario Que ya las doce han marcado Que ya las doce han marcado Ya son las doce, es media noche Y en el silencio de su mágica quietud Suenan los tirinos De las guitarras Y en mi labio florece por ti Una canción de amor Ya se me insumbran Un nuevo día Y con su aurora nos anuncia tu natal Muy bueno Y desde el cielo las estrellas Y la luna se lloran Con sus rayos alombrándonos está Son tus amigos que sinceros Hoy que quieren saludar Y decirte que no cumplas muy feliz La bóveda azulada se baña de ambrosía De un mini mensajero De gran ostentación ¿De dónde saliste tanto? Anuncia placentero La fecha de tu día Que tú de galanura Y todo en coración ¡Qué buena prima! Anuncia placentero La fecha de tu día Que tú de galanura Y todo en coración Te canta gallo Que no deprimor Ten en nada marginal Bañando los emperos De la felicidad ¡Quiebra! Un muerto Comprado pago No espiran tu verdad Un canto de aventura De paz y de amistad ¡Oye! Que sueñes con la lira De mis idealidades Por el vagar incierto De la felicidad ¡Puera primo! Que sueñes con la lira De mis idealidades Por el vagar incierto De la felicidad ¡Anda castiga! Que vive el dueño Del santo Rodeado de la alegría Que vive el dueño Del santo Rodeado de la alegría ¡Parecen perros y gatos! Que acompañan las estrellas Con sus espantones Y el sol radiante Que ilumina el día Así que acompañan las estrellas Con sus resplandores Y el sol radiante Que ilumina el día ¡Parecen perros y gatos! ¡Buena Marisa! Si a tus puertas He venido a entonar El placer Que siente mi alma La saludar ¡Ya se vuelve a levantar esta hora! Si a tus puertas He venido a entonar ¡Mañana no hay colegio! El placer Que siente mi alma La saludar Para que veas Que de ti Me sé acordar He venido Con el fin De abrazarte ¡No la fastidies! Para que veas Que de ti Me sé acordar ¡E otro planeta! He venido Con el fin De abrazarte Ahora Doble pechuga Toma Y aparece la luz Sigue en oriente Y aparece la luz Sigue en oriente ¡Voces gordas! Que estrella luminosa ¿Dónde estás? Solo te pido Que disculpes la influencia De haber venido a perturbar De haber venido a perturbar Dulce Paz Solo te pido Que disculpes la influencia De haber venido a perturbar Dulce Paz Se me acordarás Que mi rombo me retire Porque me falta La voz y el aliento Pero te presente Que hoy te felicita Todos tus amigos Con todito el corazón Quiero un trago Dame Pero te presente Que hoy te felicita Solo nadie Y sus amigos Con todito el corazón Abran Mire, causa Ya abrimos la puerta Ya entonces pasemos todos Señora, buenas noches Feliz día Feliz día Feliz día, señora Adelante señores Bonita super nata A ver un aplauso A los abuelos A los abuelos A los abuelos A los abuelos Y Y Y Esto se fue muy bonito Pase uno por uno Que vaya entrando Que sorpresa Que sorpresa Oye Aguante, aguante Ese no entra Ese no lo conozco Yo no Perdón primito La jugada no es San Pedro ¿Sabes qué cosa te hace equivocado? La comisaría cae más allá Sí ¿Quién es ese flaco Que acaba de llegar? Es el guardaespalda de Mario El popular murciélago con ternos ¿Y no hay una canción, hombre? Acaban de llegar los aguarunas Mira la obra que llega para la jornada Que se toque una canción para bailar Que viva Lima, viva mi patria Hermosa tierra de Peromisión Ciudadornada de Tauromaquia De vivanderas y sirinatas Eremos es Lima Su tradición Por tus calles y portales Como emblema de belleza El poeta en su lira le cantó Arrogante pasa la mujer limeña Derramando esa gracia que de España heredó Y en las noches cuando la ciudad descansa Las guitarras hacen su aparición Y se oyen las tríollas serenatas Que el jaranista limeño le da brillo y emoción Y se oyen las tríollas serenatas Que el jaranista limeño le da brillo y emoción Desde que fuiste mi linda rosa La más hermosa de mi jardín Con fe creí flor flaganciosa Que tus amores serán sin fin mujer Con fe creí flor flaganciosa Que tus amores serán sin fin mujer Aunque comprendo que me desprecias Y que te burlas de mi pasión Yo siempre te amo con esa herencia Loca por tía de corazón Ahora comprendo que las mujeres Son unos seres sin ilusión Y todas son como tú eres Sin pecinado y sin corazón Aunque comprendo que me desprecias Y que te burlas de mi pasión Yo siempre te amo con esa herencia Loca por tía de corazón Ahora comprendo que las mujeres Son unos seres sin ilusión Y que no proban Y todas son como tú eres Sin pecinado y sin corazón Ay, 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 que vayan a la cantina Que les sirvan una doble Voy de mi talcalita Los motores en la cocina Que cante Marisa Ay, 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 que tome flores ¡Qué buen momento! Anoche detuve en mis brazos Un solo momento Un momento de amor ¡Qué buen momento! Eterna juramos la dicha Con ansia infinita Bendito clamor Clamamos al cielo Nos oigan Y guárdale cariño Que yo te brindé Ahora de nuevo te pido Tu amor lo bendigo No te olvidaré No te olvidaré, mi bien No te olvidaré, mi amor Esto es imposible Por lo que pasó No, no No te olvidaré, mi bien No te olvidaré Vivirás en mi alma Una eternidad No te olvidaré, mi bien No te olvidaré, mi amor Esto es imposible Por lo que pasó No te olvidaré, mi bien No te olvidaré Vivirás en mi alma Una eternidad ¡Bravo! ¡Bravo, sobrina! Oiga, aquí llega un cantante De los barrios altos El chansonier de la canción que oye Ahí va a ir a mirar Con una buena fuente, muchame ¡Qué chas, primo! En esta linoche de amor De luna que me hace soñar Vengo con mi canción y mi bien A ti con todo el alma entonar Detrás de mí un recuerdo feliz Y nunca te podrás olvidar Lo que vengo a cantarte Siempre recordarás ¡Oye! En esta linda noche de amor De luna que me hace soñar Vengo con mi canción y mi bien A ti con todo el alma entonar Detrás de mí un recuerdo feliz Y nunca te podrás olvidar ¡Qué chas, qué chas, qué chas, qué chas! Lo que vengo a cantarte Siempre recordarás Ven, enamorame Ven, que soy feliz Porque tengo la dicha de tenerte ¡Bravo! Ven, enamorame Ven, que soy feliz Llegamos esta noche Un hered de amor Ven, ven, enamorame Ven, que soy feliz Porque tengo la dicha de tenerte Ven, enamorame Ven, que soy feliz Llegamos esta noche Un hered de amor Tú recordarás Ortencia Querida que yo te seguí Una noche que reflejo de la luna Nos guiaba Inclinándome a tus plantas Te pedí Que escuchara las doce Palabras de este trovador Tú recordarás Ortencia Querida que yo te seguí Una noche que reflejo de la luna Nos guiaba Inclinándome a tus plantas Te pedí Que escuchara las dulces Palabras de este trovador Por el primer Por el primer Ortencia Querida te juro Que tú eres la dueña De mi corazón Nancy Y para que veas que a ti Solo me entreo Durando que te adhiera Y te adoro con ciega pasión Por el primer Ortencia Querida te juro Que tú eres la dueña De mi corazón Así hombre Y para que veas que a ti Solo me entreo Durando que te quiero Y te adoro con ciega pasión Aunque mi vida está de sombras llenas Y de deudas No necesito amar No necesito Yo comprendo que amar es una pena Una pena de amor y de infinito No necesito amar Tengo vergüenza De volver a querer como el querido Toda repetición es una ofensa Y toda supresión es una ofensa Más o menos Parece que estás en paz Por ese día Quiero ver hasta que pueda Todo el odio mordaz Que me acompaña Acaba de llegar un loco muy bueno Parece que María Junción Libertad de fiesta La canción criolla se viste de gata La guapa limeña Luce en su belleza Y irá a ser chifar Las cuerdas de la guitarra Las lirán Los criollos corazones miran A los alerizones De la canción popular Libertad de fiesta La canción criolla se viste de gata La guapa limeña Luce en su belleza Y irá a ser chifar Las cuerdas de la guitarra Trinan los criollos corazones miran A los alerizones De la canción popular Así en Lima criolla Alegre y caranera La tierra Debe ser coronada Donde nació la panamera En los barrios del Rima Cantaño Le dieron color guío Montes y mantines Padre del niño y hijo Así en Lima criolla Alegre y caranera De la tierra Debe ser coronada Donde nació la panamera De cocajo y remique En los barrios del Rima Y la ayuda Le dieron color guío Montes y manrique Padre del rio y hijo Bueno una marinerita Que marinera hermano Marinera hermano Más bien vamos a pasar al comedor Que te parece eso Sabes lo que tengo idea Que no va a alcanzar Con tanto galifardo Va a tener que achicar las presas Entonces vamos primero Y eso se merece un aplauso Para la ley del santo ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo todas! ¡Adiós por la ley del santo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!